Doctora, les doy una más cordial bienvenida a la sexta y última conferencia del ciclo Encontro con los Premios Nacionales 2017. Agradecemos la presencia de la doctora María Elena Álvarez Vella, Premio Nacional de Ciencias en la Categoría de Ciencias, Físico-Matemáticas y Naturales, y de la doctora Julia Pagüeña Parga, Directora Adjunta de Desarrollo Científico de CONACYP. A continuación nos dejamos con una breve asemblanza de la honor de nada. El desarrollo y el progreso de la humanidad están determinados por la aridez y el apetite por el conocimiento de múltiples enfoques y perspectivas para aportar valor a los quehaceres del hombre. Esta manifestación creativa es la ciencia y en gran parte es responsable del progreso. Es por ello que el Premio Nacional de Ciencias reconoce a aquellos que gracias a su dedicación han logrado generar cambios positivos en nuestro país. En el año 2017, en el campo de Ciencias, Físico-Matemáticas y Naturales, el premio se otorga a María Elena Álvarez Villa Roces, doctora en Botánica, por su aportación a la comprensión de la dispersión de los transgenes de las variedades nativas del maíz y su contribución al entendimiento de la progresión del cáncer epipelial. En este tema, ha realizado aportaciones novedosas para entender la diferenciación celular normal y cancerosa, el ciclo celular y el sistema inmune, a partir de sus estudios de redes complejas de regulación genética en el desarrollo vegetal. En el campo de la biología, sus investigaciones se han enfocado en la diversidad de recursos biológicos nacionales, principalmente en el maíz, vinculados a las problemáticas socioambientales. Logró la concreción de modelos matemáticos dinámicos de demografía y genética poblacional, fundamentales para la conservación y manejo de selvas. Ha investigado la especie mexicana única, la candomia chismática, pertence con todos sus intereses científicos y útil para la preservación de las selvas tropicales. Desde 1992, la doctora Álvarez Muglia Roces es investigadora en el Instituto de Ecología de la UNAM y es cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad de dicha institución. Secretaría de Educación Pública Bueno, pues es un enorme placer estar aquí con todos ustedes para poder compartir el premio de Elena Álvarez Buya y de escuchar su conferencia. También comentábamos al principio que es fantástico que se hable de ciencia en bellas artes. En realidad, tanto el arte como la ciencia son producto de la creatividad humana, pero no siempre los vemos manejados juntos. Y me parece una idea fantástica. Felicito a la Secretaría de Cultura por esta gran idea de poner todas las pláticas en este recinto dedicado a las artes. Bueno, paso a presentar a nuestra conferencista. Estoy muy honrada de presentar a nuestra galardonada como el Premio Nacional de Ciencias en Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 2017, la doctora Madelena Álvarez Buya Roces, que nos va a hablar de que todo comienza con una semilla, la flor, el maíz, la salud y nuestra soberanía. Tengo aquí apuntados unos pocos datos que en realidad ya han escuchado y los voy a repetir muy rápidamente. Obtuvo su licenciatura en Biología y la maestría en Ciencias con la Especialidad en Ecología Vegetal en la UNAM. Hizo después un doctorado en Botánica en la Universidad de California en Berkeley y desde 1992 es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad en dicha institución. Ocupa, como ustedes ya vieron, los niveles más altos como investigadora y ha recibido muchos reconocimientos previos a este, que es el más importante que da nuestro país. Tiene numerosas publicaciones para entender el ciclo celular y el sistema inmunológico basado en metodologías de la complejidad y de su trabajo sobre el maíz, que lo vamos a escuchar en un momento. También, como se mencionó en la presentación que acaban de ver, ha investigado en las selvas mexicanas y me quiero referir precisamente a ese aspecto. Conocí personalmente a Elena hace más de 15 años cuando yo era la Directora General de Divulgación de la Ciencia y de la UNAM y ella nos vino a ver para que la apoyáramos en la construcción de un museo comunitario sobre precisamente la Lacandona Nacional Sismática, que es una pequeña planta con flores blancas en forma de estrella, pero increíble ya que tiene invertida la posición de los órganos masculinos y femeninos. Él lo había separado dentro de su proyecto de investigación, por cierto, el CONACYT, dinero para construir el espacio donde compartir sus resultados con la comunidad Lacandona y mostrarle a los posibles visitantes de la zona sus resultados. Su propuesta estaba, por supuesto, encaminada a la protección de la selva Lacandona y de su maravillosa biodiversidad. Nos convenció de inmediato. Me acuerdo que por nuestra parte trabajó con ella directamente un día suyo de la infancia, Concha Ruiz. Me pareció desde el momento que Lacandona sea una persona muy atractiva, encantadora, una investigadora extraordinaria, llena de entusiasmo y de vitalidad, muy socialmente comprometida. Fue un gusto colaborar con ella y de verdad me lo tiene que creer porque ahora podría no creérmelo porque ya es claro que es exitosa. Yo siempre estuve segura de que llegaría muy lejos en su trabajo. Elena no solo tiene un compromiso local y regional, lo tiene con el negro. Hace poco asistí a una conferencia sobre el papel de la ciencia en el entorno mundial y se mencionó la importancia de Puglash como una organización que promueve la paz y también ahí Elena ha participado como parte de la delegación mexicana. Sin duda, la calidad de su trabajo y su compromiso con la ciencia y la sociedad son un motivo de orgullo y reconocimiento al exilio español y a la generosa acogida que dio a México a su padre, el neurocirujano y fisiólogo español Ramón Álvarez Buya y a su abuelo, Cuenceslao Roces, el gran historiador, filósofo y político. En esta tierra se quedaron los barcos que traían a los exiliados españoles. Aquí crearon lazos de afecto, reconstruyeron sus vidas, construyeron instituciones y vieron crecer a su descendencia como mexicanos y hoy reconocidos por nuestro país. Sin más, dejo con ustedes a la doctora María Elena Álvarez Buya Roces. Por favor, Elena. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias Julio, muchas gracias a quienes han hecho posible este encuentro, primordialmente ustedes y todos los que trabajan en este bellísimo recinto, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, que se encargaran de organizar este evento. Para poder compartirles algunos de los hallazgos que nos han permitido tener una visión crítica y socioambientalmente comprometida en este país. Entonces, como bien dice Julia, yo nombré mi presentación de la semilla a la fe, al maíz, a la salud y a nuestra solomía. Y ciertamente, es casi mágico ver como a partir de una semilla surge, emerge, se forma un servido complejo como una planta en esta animación o un ser humano como nosotros. Y mi padre, como también me llamó Julia, un renombrado fisiólogo con una visión sistémica e integradora de la vida, y mi madre, Elena Roces, inseparable colega, y ahora que dirige, después de 20 años que falleció mi padre en Colima, el laboratorio que juntos fundaron allá, después de haber trabajado muchos años aquí en México en el CINDESTAR, siempre nos inculcó el reto que está aquí resumido. El gran reto de la ciencia actual es entender los mecanismos de integración. Hasta ahora, nos decía mi padre y mi madre, la ciencia se ha dedicado básicamente a partir de sus componentes más pequeños a los seres vivos, con el método analítico experimental y reduccionista que es muy poderoso, pero no es suficiente para entender realmente la maravillosa complejidad de la vida. Estas palabras me han inspirado toda mi carrera, y justamente a lo que me he tratado de dedicar, y es entender a ir más allá del enfoque reduccionista que se volvió casi el presente en la ciencia una vez que se descubrió el ADN, esta doble hélice, que como creo yo, igual parte de ustedes saben, es la base de la herencia, pero de una parte de la herencia, es la parte genética molecular de la herencia, pero sin embargo, como ven en esta lámina, se ha querido hacer creer que todo el mundo, y el hombre, y por ello todo lo demás, porque hay una visión muy antropocéntrica en nuestro mundo, se puede explicar o emerge del ADN como si fuera un programa de computadora, y esto no es así, de los genes que están contenidos o codificados, que constituyen en su conjunto el genoma, a los rasgos visibles de los seres vivos, hay muchos pasos, hay muchos componentes, y muchos sistemas integrados complejos, que es todavía para la ciencia un reto entender. Nosotros nos dedicamos justamente a ello. El ADN se vio por primera vez en las fotografías de Rosalind Franklin, que desgraciadamente no fue reconocida con el premio Nobel, pero sus hallazgos fueron fundamentales para que un año después, Watson y Crick, recibieran el premio Nobel, este gran hallazgo que sin duda ha contribuido de manera importante, pero también ha desviado la atención de lo que nos debe importar, como decían mi padre y mi madre, todavía activamente investigado en Colima, como les decía, que son los seres vivos. Aquí les muestro estos dos ratoncitos, que ustedes dirán que son totalmente distintos, sin embargo son genéticamente idénticos estos ratoncitos, no solamente son hermanos, son como casi clanes, es decir, comparten todos los genes, y sin embargo estas diferencias tan obvias para ustedes y para todos, son heredables, y son heredables gracias a mecanismos que no tienen que ver con alteraciones en la secuencia de ADN, sino a mecanismos que modifican las posibilidades de expresión de algunos de sus genes, y estos marcajes epigenéticos, EPI por encima de lo genético, son heredables. Entonces la herencia no solamente depende de manera directa de la información que está contenida en los genes, pero tampoco depende de las modificaciones del ADN, en las cuales no voy a entrar en detalle, sino de sistemas que implican la acción concertada de muchos componentes durante la diferenciación celular y durante la morfogénesis, que voy a explicar con más detalle, que son estos dos conjuntos de procesos, que juntos implican el desarrollo, y son todos estos procesos integrados, son los que realmente determinan cómo los genes se manifiestan en los rasgos visibles de los seres vivos. Una demostración de que no es una lectura directa, diría un niño a uno de los genes a los fenotipos, es este tipo de relaciones altamente no lineales entre la variación fenotípica, que es la variación de los rasgos visibles, de todo aquello que es aparente en los seres vivos, con respecto a la variación en los genes. Y si ustedes se fijan, aquí tengo dos ejemplos, que hacen que este mapeo de los genes a los fenotipos sea altamente no lineal. Los primates superiores, como esta caricatura aquí de un primate, y los humanos y mamas, compartimos prácticamente todo el genoma. Hay muy poquitas diferencias genéticas, como ven aquí, sin embargo, hay un salto fenotípico, que incluye, por ejemplo, el nivel de conciencia, el pulgar oponible, en fin, muchas otras características que hacen a los seres humanos drásticamente distintos genotípicamente a los primates superiores. Sin embargo, en contraejemplos hay algunas especies de anfibios, estas pretenden ser ranitas, mi hija que es artista se rió mucho de ellas, son prácticamente idénticos a algunos de estos anfibios, y sin embargo, tienen una gran diferencia genotípica. ¿Cómo explicamos esta relación tan compleja y muy lineal entre los genes y el fenotipo? ¿Y qué implicaciones tiene para entender la emergencia de enfermedades o el manejo en la agricultura de las plantas? ¿O la dispersión y acumulación de transgenes en los dos maíces? Este es el resumen de la plática. Voy a explicar con un poquito más de detalle qué es el desarrollo. Voy a dar cuenta de algunos de nuestros descubrimientos para entender los mecanismos complejos del desarrollo en las flores y en algunos eventos de salud, en particular en la emergencia del cáncer epitelial. Y me voy a centrar en aspectos de ciencia y sociedad con énfasis en el maíz en peligro ante los transgénicos. Entonces, ¿qué es la biología del desarrollo? Lo que ya tenemos claro después de tener el genoma completo del ser humano, de bacterias, del maíz, con esa maravillosa diversidad que tenemos ahí gracias a compañeros de Amecameca, es que la información contenida en los genes no es suficiente para explicar el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es el conjunto de procesos que dan lugar a la diferenciación celular a partir de las células troncales o las células embrionarias que originalmente son todas iguales y van adquiriendo diferentes destinos, diferentes funciones y van formando estructuras y tejidos que finalmente dan lugar a seres maravillosos como los seres humanos y también los vegetales. ¿Cómo es que ocurren estos procesos? ¿Cuáles son los mecanismos implicados en la diferenciación celular y en la morfogénesis, en la génesis de la forma? Son en conjunto los procesos de desarrollo eje central de nuestra investigación en el Laboratorio de Genética, Epigenética, Desarrollo y Evolución de Plantas del Instituto de Ecología de la UNAM. Sabemos ahora, gracias al descubrimiento del ADN, no quiero dejar la impresión que esto no fue un descubrimiento importante, y a todas las tecnologías que se desarrollaron posteriormente para estudiar cómo se expresan los genes en diferentes tejidos y en diferentes células, que diferentes tipos celulares correlacionan con diferentes patrones de prendido y apagado de genes. Y son patrones multidimensionales, de muchas dimensiones, porque hay muchos genes, no genes particulares, aunque algunos son más importantes que otros, los que están implicados en estos procesos de diferenciación celular. Muy bien, tenemos esto descrito y claramente documentado en muchos artículos, pero cómo es que llegamos a estas configuraciones estacionarias que de manera bastante canalizada, repetitiva, robusta, dan lugar a diferentes tipos celulares durante el desarrollo. Ese es el reto que nos hemos planteado en el laboratorio y que hemos abordado principalmente estudiando el desarrollo vegetal. Esta es una red de interacciones que creemos son fundamentales para explicar justamente esta dinámica de diferenciación celular y de llegada a estas configuraciones de prendidos y apagados de genes que correlacionan con los diferentes tipos celulares. Pero fíjense que esta red no es de una planta, no es de un ser humano, es de una bacteria. El sistema experimental más simple estudiado en el laboratorio, en este caso, es una imagen prestada del doctor Julio Collado, colega de la universidad. No tenemos hoy en día computadoras capaces de seguir de manera dinámica y paralela la acción concertada de tantos componentes moleculares. Entonces nosotros nos hemos fijado en algunos componentes, en algunos conjuntos de componentes de estas grandes redes para entender cómo se da el mapeo de estas redes muy complejas de interacciones entre componentes genéticos y no genéticos a la diferenciación celular. Yo sé que probablemente al ver símbolos, muchos de ustedes se desanimen o se decepcionen porque venían a ir a una charla sobre semillas, flores, maíces, salud. Pero quisiera yo transmitirles, porque creo que es importante, cuán importante, cuán fundamental es abandonar el enfoque reduccionista para adentrarnos en un enfoque sistémico para entender realmente a los seres vivos en su conjunto. Fíjense ustedes que si en vez de tener una red tan compleja para darles este ejemplo y generar en ustedes la intuición de qué es lo que hacemos en el laboratorio, tenemos una red tan sencilla como esta compuesta solamente por estos tres elementos, dos de ellos se activan mutuamente, dos de ellos se reprimen y este recibe una entrada positiva de acá y una entrada negativa de acá. Todo esto lo podemos resumir simbólicamente en estas tablitas y es de sentido común. Si X solamente está activado por un elemento que es Y, pues podemos resumir esto en esta tablita que le llamamos tabla de funciones de interacciones. Entonces, lo que ponemos es que si Y está apagado, X permanece apagado, si Y se prende, pues X se prende. ¿Por qué? Porque la relación de X sobre Y es positiva. De manera contraria, ya que Z es un represor de Y, cuando Z, esto debería estar al revés, cuando Z está apagado, Y se prende y viceversa. Y cuando tenemos un elemento, un elemento, un componente de la red que tiene dos entradas como en este caso, la tablita se vuelve más compleja y en este caso, podemos también codificar que la activación que recibe de X es más importante que la represión que recibe de Z. Entonces, fíjense ustedes que en cuanto Z, cuando X está prendido, Y se prende independientemente de si Z está apagado o está prendido. Bueno, lo bonito es que a pesar de ser un sistema pequeñito, es ya un sistema dinámico, no lineal y complejo, cuya evolución dinámica no es fácil de predecir, pero la podemos seguir en la computadora sin inicializarnos el sistema, por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo, en donde prendemos justamente el gen de medio, se aplican estas reglitas paso a paso y podemos seguir la evolución dinámica, ay perdón, me estoy yendo hacia atrás en el tiempo, la evolución dinámica de este pequeñito sistema y podemos ver que muy pronto llega a una configuración de, perdón, estoy aquí confundiéndome con dos, a una configuración de prendidos y apagados de genes que ya no cambia, que siempre regresa a sí mismo dada estas tablitas o funciones de interacción dinámicas. A esta configuración le llamamos atractor de punto fijo porque nada más pasa, o sea, se queda en un estado del sistema y lo interpretamos esta configuración como la configuración de prendidos y apagados de genes que les mostraba yo en una transparencia anterior que correlaciona con una célula diferenciada. Lo bonito de esto es que resuelve una gran paradoja que es que a pesar de que diferentes células tienen la misma red de regulación genética y los mismos genes tienen morfologías y comportamientos totalmente distintos asociados a diferentes configuraciones es decir a diferentes atractores. Nosotros nos inspiramos para proponer la primera red de regulación que está implicada en diferenciación celular anclada en datos experimentales en una propuesta teórica de Kaufman que simulaba redes aleatorias en la computadora y como tenían comportamientos muy distintos a los que tienen las verdaderas redes pues nadie le hizo caso pero su propuesta conceptual es muy poderosa y poco a poco se ha ido demostrando que la diferenciación celular no depende de uno o de pocos genes sino de la interacción de muchos genes y las configuraciones multidimensionales claro que aquí no corresponde a esta red sino a esta red pequeñita de tres elementos estas configuraciones multidimensionales que correlacionan con los diferentes tipos celulares emergen justamente de estas redes complejas con este enfoque nos hemos adentrado en diferentes procesos de desarrollo como el de flores que son una estructura obviamente importante en las plantas y muy diversa hay muchos temas como en la música muchos colores de flores muchas simetrías muchos tamaños pero hay un tema hay muchas variaciones pero hay un tema conservado y este tema conservado implica la formación de solamente cuatro tipos de células primordiales que eventualmente dan lugar a los sépados los pétalos los estambres y los carpelos y lo curioso es que a pesar de la diversidad todas las plantas menos una de la cual ya nos habló Julia tiene esta estructura de cuatro tipos de órganos florales zétalos pétalos estambres y carpelos y siempre en el centro están los carpelos entonces nos dimos a la tarea de buscar cuál es el conjunto de componentes e interacciones que son suficientes y necesarios en el contexto de un sistema robusto porque si no fuera robusto y variara con cualquier impacto ambiental no podríamos explicar esta conservación evolutiva de este plan básico de desarrollo en las flores ¿de dónde se forman las flores? esta es una fotografía de microscopía de Garrido que permite ver inclusive las células desde arriba de Arabidopsis que es el sistema modelo que usamos en el laboratorio estas son las células troncales o células madre que dan lugar a estos molotitos que eventualmente se subdiferencian para formar los primordios que van a dar lugar a las zetas los pétalos estambres y carpelos y justamente en colaboración con Luis Mendoza y luego con Carlos Espinosa logramos integrar un conjunto de componentes e interacciones basados en datos experimentales de metantes de patrones de expresión que son suficientes y necesarios para restringir canalizar la dinámica de esta red que es mucho más compleja a la red que les mostré hace un momento de tres componentes a solamente diez configuraciones y casualmente estas configuraciones de prendido y apagado de genes a pesar de que el número de combinaciones posibles de genes prendidos y apagados es de ciento cuarenta mil un poco más condiciones iniciales solamente tenemos estas diez cada uno de estos son los genes de la red y como ven tenemos algunos apagados otros prendidos y cada una de estas combinaciones de apagados y prendidos corresponde a una parte de la estructura que eventualmente da lugar a la flor estas son las células troncales o las células madre que están que están en el ápice del vástago aéreo de arabideopsis de esta planta que les mostraba hace un momento con una fotografía y ya se había descrito que algunos genes se expresan en el centro en otras zonas se expresan otros genes y hay finalmente tres zonas que tienen ambos bueno es muy bonito ver que esta red de interacciones que nosotros hemos propuesto justamente explica esta subdiferenciación de las células madre de las células troncales pero también la subdiferenciación del primer de floral y tenemos aquí el clásico modelo ABC que por cierto me gustaría repasar con ustedes que había postulado que genes del grupo A solitos son suficientes para determinar sépalos genes A y B para determinar pétalos C y B para determinar estambres y cesolitos carpelos pero nadie había podido explicar el porqué de esta correlación de combinaciones de genes asociadas a los diferentes tipos de órganos florales y nuestra red explica justamente cómo se llega a esta configuración en donde solamente están prendidos genes tipo A en esta A y B en esta C y B y en esta C solito como les decía este tipo de datos surgen entre otras de mutantes de mutantes que pueden ser o tradicionalmente como en la época de Rousseau se llamaban monstruos de identidad alterada como la rosa por ejemplo que tenemos acá en este cuadro de Magritte resulta que este fenotipo de esta flor que tanto nos gusta a todos es un mutante en donde este gen solito se apaga y solamente al apagarse un gen pero en el contexto de esta red compleja tenemos una transición del sistema en la que ya no tenemos atractores que corresponden a los órganos que producen los gametos y por eso se le llamó a este gen hagamos y tenemos en vez más cétalos y más pétalos reiteradamente y con ello explicamos la emergencia de un fenotipo complejo que lejos de depender de un gen en aislamiento depende de la dinámica de todo este sistema integrado cuando menos porque seguramente hay algunos componentes por descubrir y aquí los verdaderos mutantes de Arabidopsis esta es la plantita silvestre de Arabidopsis que les había mostrado con cétalos pétalos estambres y carpelos este es el mutante de Agamos equivalente a la rosa que les mostré cuando quitamos varios de los genes ABC tenemos como rositas de hojas que corresponden a lo que Goethe genialmente mucho antes de descubrir el ADM simplemente estudiando la morfología de las plantas había concluido que la estructura básica en todas las plantas a partir de la cual se reiteraban todas las formas vegetales es la hoja bueno pero estos estudios explican que estos mutantes amnióticos florales que son tan drásticos y fascinantes no dependen de genes aislados sino de cambios en los atractores de la red que están determinados por la posición particular y las interacciones complejas que tienen estos genes con muchos de los otros genes uno de ellos que es el mutante que hace que las flores pierdan los pétalos y los estambres nos importa de manera particular y además tuvimos la suerte de que la mutación en este gen o la alteración en este gen es suficiente para producir una alteración bastante clara en la flor no así por ejemplo cuando se quita el gen A que los cartelos que se forman en lugar de los zéperos no son cartelos completos aquí hay una conversión amniótica más completa y eso nos fue muy útil justamente para explicar a nivel molecular en el contexto de estas redes este fenotipo maravilloso de estas pequeñas flores que parecen estrellas como bien decía Julia en donde fíjense ustedes que los estambres a diferencia de este tema conservado en las plantas con flores están en el centro rodeados de todas estas estructuritas que son las que producen los gametos femeninos o los carpelos este es un monstruo es pensado en la selva chapaneca ¿por qué? porque los biólogos evolutivos con perspectiva barguinista estricta y reduccionista habían predicho que este tipo de alteraciones grandes homeóticas no iban a poder sobrevivir en la naturaleza bueno en México tenemos poblaciones un poco amenazadas por la destrucción de la selva de esta especie la candonia esquismática esta es una fotografía perdón de barrido que colorice con los estambres aquí en azul hemos estudiado esta especie en el sureste de México aquí la tienen en el piso de la selva su florecita mide menos que la puntita de la goma de un lápiz normal ella es Alma Piñeiro una de las estudiantes y actual colega este estamos trabajando juntos también en el tema del maíz entonces que nos preguntamos es posible plantear en el contexto de este modelo ABC que planteaba que genes A solitos son necesarios para la diferenciación de los cétalos A y B pétalos C y B estambres y C solitos cartelos entender cuál es el mecanismo de desarrollo en el contexto de la red que les mostré que en tal lugar a esta inversión homeótica bueno nuestra postulación es que no necesita haber una mutación fíjense ustedes necesariamente en estos genes ABC en el contexto de la red floral que les mostré con que corramos la función de al centro de la flor tenemos estructuras que no están claramente diferenciadas morfológicamente y los botánicos nos llamamos tétalos luego cartelos y luego estambres entonces nos fuimos a buscar los genes equivalentes a los genes B en la canonia que se llaman apétala 3 porque no tienen pétalos y pistilata porque tienen solamente un par bueno tienen una conversión de estambres a pistilos que son los órganos femeninos fíjense ustedes los nombres de los genes se les han dado con este enfoque reduccionista como si realmente fueran ellos los que determinan el aislamiento los rasgos de sus mutaciones ya en las flores cuando hemos visto que dependen de cómo están interactuando estos genes en la red pero bueno lo que les quiero contar es que cuando clonamos y pudimos ver en cortes de la canonia aquí tienen un corte longitudinal de la canonia aquí otra vez son fotografías de barrido vemos de manera fascinante que AP3 se expresa solamente en el lápice de estas estructuras que desde muy jovencitas las flores estas son flores muy jovencitas están formando estos primordios que eventualmente van a dar lugar a los estambres centrales que aquí coloricé en amarillo el gen pistilata que en conjunto con el AP3 son indispensables para la función de si se expresa estas son hibridizaciones insisto quiere decir que logramos hibridar estos genes en los cortes de los tejidos de la flor y ver dónde se están expresando pero para que haya función de aquí se necesitaría que también estuviera AP3 y como no está pues corroboramos esta hipótesis y explicamos esta inversión aniótica fija en poblaciones de la canonia esquismática en la selva chapanoquia por este corrimiento en la expresión de los genes B pero sin mutaciones todavía tenemos mucho por explicar en la red regulatoria de la canonia pero entre tanto todas estas investigaciones en plantas nos fueron inspirando a arriesgarnos a lo que mi padre siempre me decía estudiar al ser humano y no tratar de abarcar toda la diversidad y menos solamente a las plantas que según él y yo no estaba de acuerdo con él no son tan importantes como el ser humano pero ciertamente lo que hemos hecho es tratar igual que hemos entendido bueno empezar a entender sonoramente el desarrollo vegetal en diferentes aspectos tratar de enfrentarnos a entender la enfermedad como un resultado de redes regulatorias complejas que están siendo moviladas por un montón de factores que pueden ser genéticos pero también no genéticos y con interacciones y van a ver que esto es muy importante cuando hablemos del impacto de los transgénicos con aspectos tan complejos como la microbiota que vive en nuestros cuerpos de hecho tenemos un número gigantesco de células de microbios dentro de nuestra microbiota dentro de nuestro cuerpo entonces esto creo yo nos puede servir para ir desarrollando un enfoque sistémico integrativo a la enfermedad y a la transición de estados saludables a preclínicos a enfermedades tempranas y enfermedades severas los sistemas de salud y los enfoques reduccionistas que lo que quieren además es hacer negocio con estas promesas maravillosas tanto de predicción como de cura de enfermedades se centran ya en las poblaciones enfermas creemos que un enfoque mucho más equitativo adecuado y además menos costoso en términos monetarios y públicos y también y sobre todo en términos de costos en sufrimiento humano tiene que ver concentrarse en la población saludable y en impedir o promover estilos de vida que minimicen las transiciones hacia los estados de enfermedades severas que muchas veces ya no son reversibles aunque siempre desde esta perspectiva de dinámicas complejas podemos pensar en probabilidades de reversión entonces estamos muy interesados en empezar a desarrollar métodos desde este enfoque sistémico y complejo de diagnóstico y de evaluación de factores de riesgo y cómo prevenir para impedir esta flecha de transiciones de lo saludable a la enfermedad severa con el mismo enfoque que nos usaba para entender el desarrollo de las plantas desde abajo hacia arriba integrar contenentes e interacciones en estos modelos regulatorios centrales para entender la morfogénesis ahorita les voy a dar un ejemplo porque hasta ahora solamente he hablado de modelos regulatorios implicados en diferenciación celular y tratar de entender cómo es que emergen estos diferentes estados y como ven es un enfoque de estados de sistemas multidimensionales complejos y no de genes marcadores aislados que prometen ser o balas mágicas para curación de estados enfermos para una proporción de la población muy pequeña o también a veces diagnósticos que están cada vez más en crisis porque en realidad lo que determina esta emergencia de estados preclínicos y enfermos no son genes aislados sino sistemas complejos mucho más complejos de los que les he platicado y aquí están estos datos epidemiológicos que apoyan esta postura mostrando que lejos de lo que pensábamos con un enfoque genocentrista y reduccionista hasta el 95% de los casos de cáncer son atribuibles a causas ambientales o del estilo de vida como son la dieta la obesidad el paraquismo las infecciones el alcoholismo entre otros entonces nosotros estamos interesados en entender estos sistemas y cómo es que estos factores de riesgo nos modulan y cuáles son los componentes de estos sistemas integrados claves para modular esta transición de tejidos normales a tejidos que retan la vida de los seres humanos hasta el 85% de los cánceres son de origen epitelial y se ha estudiado sistemáticamente la histología de la evolución de esta enfermedad y un estudiante quien se acercó a mí con esta propuesta fue quien me convenció de tratar de indagar cuáles son los mecanismos complejos regulatorios que son responsables de explicar la emergencia de los diferentes tipos celulares encontrados en esta evolución hacia un carcinoma invasivo pero también cómo explicar la emergencia de estas transiciones tan conservadas y típicas también en la flor hay una transición muy conservada que es de sépalos, pétalos, estambres y carpelos este es un patrón morfogenético ordenado en el tiempo que bueno tiene una base una naturaleza muy distinta pero es curioso ver una y otra vez tanto en las plantas como en los animales que hay estos patrones morfogenéticos repetitivos que necesariamente están reflejando la acción de sistemas subyacentes robustos y complejos como los que estamos estudiando entonces nos dimos a la tarea de integrar todos los componentes que están relacionados con la diferenciación de epitelios y de células mesenquinales y también con la aparición de células senescentes que se ven como estados intermedios y resulta en esta progresión hacia la enfermedad de cáncer epitelial que tenemos estas redes complejas estos módulos complejos entonces ahora el reto era no solamente estudiar un módulo aislado como les he mostrado hasta ahora sino averiguar cómo establecieron las conexiones de interacción entre diferentes módulos los que están implicados en estos diferentes procesos que les muestro acá entonces terminamos con un núcleo regulador que es producto de la reducción formal de una red un poquito mayor y lo que es muy interesante es que logramos tener perdón el conjunto de componentes claves para la diferenciación de los tipos celulares que se observan durante esta progresión pero lo que es fascinante es que no solamente las redes determinan o subyacen tras los atractores que corresponden a los tipos celulares sino también como lo predijo de manera genial este biólogo Corrad Waddington mucho antes que se descubriera el ADN estas redes regulatorias restringen los derroteros que tienen las células cada uno de estos correspondería a un atractor a una configuración estacionaria de las redes de las cuales les estaba hablando pero la célula en el organismo de manera dinámica transita de un atractor a otro y lo que determina cuál es la secuencia narfogenética con la cual la célula o el conjunto de células cambian de un destino al otro emerge también estas funciones potenciales como resultado de estos sistemas de interacción entre muchos complementos entonces pudimos recuperar no solamente los tres estados celulares epitelial senescente y mesénquina sino también la secuencia más común encontrada en la progresión de esta enfermedad que va de epitelios a células senescentes y posteriormente a mesenquinuales y esto es muy satisfactorio porque sugiere que hemos logrado desentrañar un conjunto de componentes e interacciones que parecen ser los importantes o los más importantes no solamente en dar lugar a estos tres tipos de células sino también a esta progresión observada en los diferentes tipos y casos de cánceres independientemente del bagaje genético del tipo de tejido del cual se origina bueno entonces como hemos visto los sistemas de desarrollo no son sistemas mecánicos en donde es fácil establecer causa y efecto y además la retroalimentación no solamente entre sus componentes como lo muestra este dibujo de Escher sino también con el medio ambiente son fundamentales y no podemos darles la vuelta a este tipo de retroalimentaciones dinámicas y es en este contexto que nos interesa nos interesa mucho entender cuál es el impacto de tecnologías y sobre todo para aspectos tan importantes como es nuestra alimentación como es la diversidad de maíces frente a la introducción y liberación al campo abierto de México y de otros países de los transgénicos entonces la última parte de la plática ya para cerrar quisiera convencerlos o transmitirles nuestra convicción de que no es posible ser científico sin un sentido de obligación socioambiental y sin ningún sentido ético porque muchos aspectos del desarrollo de la ciencia han sido muy benéficos como bien nos introdujo la doctora Julia Tagüeña pero también la ciencia se ha utilizado de manera mercantil de manera violenta por ejemplo para promover y desarrollar armas en momentos de crisis bélicas entonces este caso nos parece paradigmático no solamente porque el maíz como muestra aquí esta pinturita que hizo mi hija esta pintura en óleo en papel que regaló para las píldoras sobre el maíz transgénico en México el maíz es México el maíz es central para nuestro país y entonces es fundamental y nos hemos dedicado a entender cuáles son los impactos de esta tecnología desde esta perspectiva que les he platicado entonces con presto aquí el dogma central y este determinismo genético con el cual se sigue estudiando a la vida creyendo que genes aislados determinan proteínas y estos rasgos visibles de los seres vivos dependientes unos de otros y también de la acción del ambiente cuando esto no es así el genoma y recientemente Nature Chemistry acaban de descubrir una nueva forma de apareamiento de las bases nitrogenadas que en conjunto dan lugar a esta doble hélice entonces tenemos que estar abiertos a que no es un como una secuencia determinística estática que del uno a uno de estos genes a estos rasgos vamos a entender cómo es que este material genético se mapea en los fenotipos en los riesgos visibles es un genoma fluido dinámico las interacciones son fundamentales la epigénesis las redes el contexto celular y también el contexto ambiental es fundamental para entender qué es lo que sucede cuando modificamos el material genético de un servido entonces se introducen estas construcciones recombinantes sobre todo en empresas que han querido hacer un gran negocio creyendo que pueden controlar desde las modificaciones del ADN todo lo que pasa a través del genoma las plantas su interacción con el ambiente y con las condicionantes socioeconómicas y esto no es así en toda esta jerarquía de de anidamientos durante la emergencia de la vida y de su interacción también con las condiciones socioeconómicas surgen incertidumbres insuficiencias riesgos y peligros que no están reconocidos y que todavía estamos lejos muy lejos de entender hay dos desarrollos fundamentales que han mercantilizado y que quieren convencer que introduzcamos a nuestro maíz arriesgando esta maravillosa diversidad que ustedes ven acá son la resistencia a insectos plaga que son importantes para Estados Unidos y Europa y maíces entonces estos son maíces BP se llaman que expresan en todas sus células estos insecticidas y maíces que están listos para recibir un herbicida que se llama faena en español y que su componente más importante es el glifosato estos dos desarrollos han sido introducidos no con fines humanitarios ni con fines ni siquiera tecnológicos sino con fines mercantiles y es el negocio el que nos impulsa porque detrás de esto lo que hay son grandes empresas sueños que más bien son sueños de generación de grandes ganancias y pensando que los organismos son como máquinas y que podemos jugar con su ADN y predecir qué es lo que va a pasar con el organismo cuando se le convierte en un artefacto lo que sucede es que en realidad tenemos riesgos y a veces consecuencias drásticas no quiere decir que toda la tecnociencia sea fallida o sea malintencionada hay algunos casos de éxito lo malo es que lo que la guía muchas veces no es el conocimiento no es el interés socioambiental sino es el lucro y el caso de los transgénicos es paradigmático en este sentido les voy a hablar de tres promesas falsas porque de estos sueños de grandes negocios surgen promesas que es con base en las cuales estas empresas generan estas ganancias la primera promesa falsa tiene que ver con que los transgénicos según prometieron y aún creen algunos colegas biotecnólogos son equivalentes esencialmente a los transgénicos hay muchas gracias científica que decía ante esto aquí les muestro un ejemplo reciente publicado en una revista de la editorial Nature que demuestra que el solo hecho de introducir una construcción recondinante como la que se usa por las grandes compañías para que los transgénicos altera de manera sistémica las redes metadólicas y entre las alteraciones encontramos por ejemplo un metabolito llamado cadaderina y otro pitresina que están alterados con bastante nivel con respecto a las referencias de maíces no modificados esto no depende del nefosato que es un componente importante ya de prácticamente más del 90% de las líneas transgénicas aunque no produce el glifosato la planta transgénica se le asperja con grandes cantidades de glifosato como vamos a ver más adelante y este es el hielo sistémico en este caso se está viendo también en este artículo que no relato con mayor detalle el impacto del glifosato pero estos resultados que les muestro aquí no tienen que ver con el glifosato tienen que ver con el evento de inserción del cassette recondinante que se usa para generar las transgénicas estos metabolitos se encuentran también en estos maíces pero se encuentran en un equilibrio fino que a lo largo de muchos años de mejoramiento autóctono por parte de las comunidades campesinas estos y otros componentes han llegado a tener niveles tal que no son dañinos para la salud sino todo lo contrario otro experimento muy sencillo está hecho en mi laboratorio con esta planta con la cual hemos estudiado los mecanismos de desarrollo como les platiqué es el siguiente y también es una demostración de que no se puede argumentar la equivalencia sustancial entre transgénicos y no transgénicos tenemos que ver que estas dos plantitas son flores esta es una flor mutante como bien lo pueden ver esta es una flor normal silvestre como las que les mostré con sus cepalos pétalos estandos y cartelos y resulta que son gemelas que son gemelas transgénicas resultado un evento de transgénesis que hicimos en el laboratorio y la única diferencia entre estas implicaron y representaron en este experimento dos terceras partes y estas es decir estas no tuvieron no presentaron ningún cambio aparente en su flor y estas presentaron cambios muy muy drásticos como estos o como estas llegando inclusive a producir dentro de los frutos de los cartelos plantitas completas todos estos estudios de biología y desarrollo resultó muy interesante pero en términos de las implicaciones de la transgénesis imagínense ustedes cuál va a ser el resultado de la drogada de vacunación de transgénesis en la diversidad de maíces que tienen genomas muy distintos en nuestro país no sabemos algunas veces va a haber alteraciones en el desarrollo como lo vemos aquí seguramente que sí los resultados de este evento de transgénesis y su selección son idénticas todas se derivan del mismo evento de autopolinización y por lo tanto comparten el mismo padre la misma madre el mismo jonoma y la única diferencia es que en estas el transgén el casete recombinante que se usa muy similar al que usan las empresas cayó en una parte del genoma y en estas cayó en otras es decir mecanismos epigenéticos que vuelven estos rasgos heredables son los que están determinando esta diferencia tan drástica entre estos dos conjuntos de plantas la siguiente promesa falsa es que los transgenes se pueden controlar es decir que una vez que se liberan al ambiente a sitios aprobados es posible controlarlos esto ha sido demostrado como falso en Estados Unidos en principio donde 10 años después de que se liberó el primer transgénico más del 60% de los acervos de maíz que no deberían de tener transgénicos ya estaban contaminados este es un reporte de la Union of Consent Scientist de Estados Unidos pero en México en México ¿qué está sucediendo? en México en donde el maíz es de polinización abierta y donde cada mazorca resulta de cientos de eventos de polinización y de granos de polen provenientes de muchas otras plantas de maíz que están a cientos de metros de distancia y que fungen como machos esta es una simulación matemática que hice para convencer a los tomadores de decisiones que era una aberración liberar maíz transgénico en cualquier parte del país siendo todo centro de origen y diversificación de esta cereal el más importante en el mundo y nuestro alimento básico lo que ustedes vieron aquí es una simulación de cómo se van moviendo los transgenes tomando como base datos reales de la estructura de poblaciones de maíces nativos en México y de datos de movimiento de polen y de intercambio de semillas y cada puntito blanco corresponde a una milta un campo de cultivo de maíz de una hectárea y como ven tenemos ahí un territorio relativamente grande y hay eventos de contaminación bastante lejos del origen del punto en el cual se libera el transgénico es de sentido común hay evidencia de Estados Unidos hay evidencia nuestra que no tengo tiempo de comentarles pero es realmente una barbaridad que siquiera estemos discutiendo esto el gobierno mexicano tendría que proteger esta diversidad que está agrupada en 50 mil razas miles de variedades que provino de una mazorquita de un tescicle de esta naturaleza y que hoy en día tenemos una diversidad maravillosa como lo ven acá y no son mazorcas enclenques como a veces dicen los biotecnólogos son mazorcas vigorosas producto del mejoramiento autóctono de muchas comunidades igualmente diversas a lo largo y ancho de nuestro país que implican una riqueza no solamente para el México que nos vio nacer sino para todo el mundo y que además es la base y el sustento de las comunidades campesinas sin las cuales este país no existiría y esta diversidad no se puede pensar como una cosa como algo estático es resultado dinámico y emergente de aspectos ambientales biológicos y culturales y está asociado desde hace más de 5 mil años a una diversidad igualmente maravillosa y crucial para este país de hernias que hoy en día siguen empeñadas en esta tarea de selección e intercambio o de mejoramiento autóctono de este maíz que es también la base de la alimentación y no solamente de la alimentación de la cultura y de la comida mexicana patrimonio intangible cultural de la humanidad que está también en riesgo si se liberan los transgénicos en nuestro país por tanto es imposible pensar en la coexistencia entre maíz transgénico y nuestro maíz sin esta contaminación privatizadora y con potencial destructivo a muchas escalas y niveles nuestra soberanía y seguridad depende de esta diversidad de estas semillas comunales campesinas sin transgénicos sin patentes y por ello es fundamental mantener la prohibición de siembra de estos maíces transgénicos en todo México que hoy en día está establecida gracias a una demanda colectiva que integra el esfuerzo de muchos años y de muchos colectivos de campesinos de la sociedad civil y también de científicos la tercera promesa es que el maíz transgénico es inocuo es absurdo pensar en alimento inocuo cuando es rociado con estos agrotóxicos de manera nacida que se vuelven como el glifosato sistémicos y llegan a nuestro alimento el glifosato ya fue catalogado como improbable cancerígeno por la OMS sin embargo presiones de empresas han puesto en duda esta categorización y siguen saliendo no tengo tiempo de relatarles todo esto pero con mucho gusto les comparto toda esta evidencia siguen saliendo una gran cantidad de artículos científicos muy bien sustentados demostrando que el glifosato es un disruptor hormonal escalante destruye el microbioma y fíjense ustedes que impacto más indirecto e inesperado el glifosato está implicado en una vía metabólica que no tenemos y entonces las empresas decían no se preocupen estamos seguros nosotros no tenemos esa vía metabólica que es microbiana pero resulta que nuestro microbioma es fundamental para nuestra salud y muy probablemente muchas de las enfermedades que están volviendo a aparecer o que están siendo de nuevo un reto importantísimo para la salud pública de Estados Unidos pueden estar asociadas a justamente la acción indirecta sistémica compleja todavía poco entendida pero ya con sustento bastante claro del glifosato y no es posible pensar en la adopción de estas tecnologías que ofrecen sin el glifosato puesto que más del 90% de las líneas que están comercializándose son tolerantes a este herbicida es decir no se mueven cuando son estos campos rociados de esta manera tan bestial entonces se vuelven estas zonas verdaderos desiertos verdes en donde lo único que queda son las transgémicas tolerantes a este agrotóxico sin embargo a pesar de esto y a pesar de todos los demás riesgos asociados a la transgémesis per se que van investigándose y generando dudas nos venden este maíz yo lo llamo potarga porque realmente de maíz verdadero como este que tenemos aquí tiene ya muy poco pero sin embargo nos los menden como si fuera la maravilla tiene vitaminas tiene granitos jugosos tiene azúcares naturales está fresco amarillito y ahí súper apetitoso pero y el glifosato y la cantidad de almidones y el índice glicémico con respecto a estos maravillosos maíces nativos que tienen mucha más fibra proteínas y antioxidantes eso no lo dicen y se promueve y desgraciadamente lo tenemos cada vez más en los este productos que comemos de maíz en nuestro país me recuerda estas propagandas que ahora nos parecen aberrantes cuando los médicos anunciaban que era bueno fumar este y que tardó mucho tiempo en demostrarse que había una asociación causal entre el fumar y el cáncer de varios tipos sobre todo el pulmonar y la razón por la cual no se este aplicó el principio de precaución y se evitó que llegaran los cigarros a niños adolescentes y que impactaran nuestra salud aún ahora es el lucro los intereses corporativos que convencieron como ahora convencen a varios biotecnólogos como dicen aquí en este anuncio a más de 20 mil médicos a recomendar fumar porque no es natural etcétera etcétera y todo esto nos lleva que a pesar de tener esta restricción a la liberación de maíz transgénico al ambiente tenemos y estamos encontrando en este estudio reciente aquí está Emanuel González otro de mis colaboradores este totalmente entregado a esta causa pudiendo haber estado en una compañía ganando muchísimo dinero este líder de esta investigación en que encontramos que transgénicos material transgénico desde 1 a un 15% y glifosato se presenta en más del 90% de las tortillas que nosotros muestramos en la Ciudad de México y principalmente en otras ciudades del altiplano en donde se produce y se consume gran cantidad de maíz y no solamente en las tortillas en los cereales en los alimentos para bebé en fin y el gobierno pues no está preocupado por esto a pesar de que se prometió que estos 10 millones de toneladas de maíz que se importan de Estados Unidos y que obviamente son transgénicos no iban a llegar a nuestro alimento cuando en México consumimos el maíz casi de manera directa y consumimos maíz en grandes cantidades entre 300 y 500 gramos diariamente el impacto en salud de tener transgénicos y sobre todo además por los datos ya demostrados de su implicación nociva en salud glifosato que encontramos en una de cada tres muestras positivas para transgénicos no nos podemos adelantar pero con base en los datos que están surgiendo de la salud pública en Estados Unidos no son muy promisorios la correlación no es causalidad pero cuando vemos patrones tan similares con estas pendientes de aumento tan drástico que son difíciles de explicar si no hay causalidad por ejemplo entre la frecuencia con la cual se están muriendo las personas en Estados Unidos por causas que podrían curarse o prevenirse como es la insuficiencia renal y una gráfica idéntica si lo quieren comprobar los invito a entrar a este artículo se encuentra para 22 enfermedades cuando sobre estas gráficas de barritas amarillas sobreponemos la aplicación de glifosato en maíz y en soya en Estados Unidos fíjense cuál es su patrón este es el patrón con el cual se ha adoptado la tecnología transgénica en Estados Unidos insisto correlación no es causalidad pero junto con esta evidencia hay una gran cantidad ya de datos que están empezando a indagar cuáles pueden ser las causas los mecanismos mediante los cuales la acumulación de glifosato en los cuerpos de los seres humanos porque estamos y sobre todo en Estados Unidos en México todavía quisiera yo esperar probablemente a tiempo de impedir esto consumiendo gran cantidad de alimentos con glifosato que lejos de degradarse como habían prometido las empresas se acumula y llegan eventualmente a niveles tales que probablemente están en la causa de la aparición de estos aumentos de enfermedades que les digo son varios tipos de cánceres etcétera y bueno también hay otros tipos de males ahí no voy a entrar en detalle pero además cuál ha sido la utilidad de los transgénicos a nivel mundial ha resuelto el hambre en el mundo los transgénicos se siembran en pocos países en todos los casos han producido un mayor acaparamiento de tierras un enriquecimiento de pocos productores y sobre todo de las empresas biotecnológicas han ayudado a aliviar los costos ambientales y de salud de la agricultura agroindustrial disyuntiva por cierto muy absurda que es planteada por los biotecnólogos para defender esta tecnología puesto que los transgénicos son la punta de lanza de este mismo tipo de modelo agrícola la respuesta es no también tenemos un aumento como ven ustedes estos son datos no de una organización civil sino de el departamento que se dedica a indagar la presencia de glifosato y de otras sustancias en cuerpos de agua en Estados Unidos son datos del gobierno de Estados Unidos vuelve a aparecer este mismo patrón de aumento de presencia de uso per año en todos estos cultivos y con repercusión en agua no les muestro aquí los datos pero en Argentina en Argentina donde no hay datos tan detallados lo que sí tenemos es una tragedia sanitaria asociada a la siembra masiva de soya y el doctor Carrasco biólogo molecular del desarrollo colega excelente que le desgraciadamente murió prematuramente había ya demostrado que el glifosato engaña a los sistemas de desarrollo y hace las veces de uno de los componentes y produce una alteración en el cerrado del tubo neural en anfibios y produce alteraciones como la megacefalia no les enseñe fotos porque son muy pues muy desagradables y este tipo de alteraciones han aumentado drásticamente justamente en las zonas en donde se siembra la soya transgénica tolerante al glifosato los transgénicos han disminuido el impacto en la agricultura sin duda un impacto importante en el ambiente en la emisión de gases con efecto invernadero la respuesta es no por razones que todavía no entendemos pero que también emergen de los sistemas complejos de desarrollo los transgénicos utilizan una mayor cantidad de fertilizantes estos fertilizantes están produciendo la emisión de gases con efecto invernadero mucho más potentes como es que otros como es el óxido nitroso el óxido nitroso bueno los transgénicos son como les decía punta de lanza de un modelo que ha sido ya demostrado como destructor del medio ambiente es la agricultura industrial y la revolución verde que estuvieron encargadas de apropiarse de las semillas para hacer negocio y por eso es que los campesinos son los máximos o los más importantes competidores de estas empresas que quieren dominar de manera monopólica el control del alimento desde la semilla hasta el consumo los impactos en el ambiente de este tipo de modelos agroindustriales que generan como dice el doctor Toledo hoyos agujeros negros de biodiversidad son sumamente negativos en términos del ambiente y los impactos en salud pública esto ha sido ya demostrado también con datos muy sólidos en Estados Unidos pero además en México la liberación de estos transgénicos implica en privatizar las semillas las semillas son los medios de producción más importantes de los campesinos y el valor que adquiere la semilla cuando se convierte en alimento se lo quieren apropiar las empresas para poder como les decía hacer negocios redondos con la alimentación desde la semilla hasta el consumo estas semillas son una vía de privatización y de destrucción de los territorios campesinos de la capacidad autonómica de tomar decisiones acerca de qué comen cómo siembran sus alimentos bueno sus cultivos para producir sus alimentos cómo integran su agricultura el cuidado del resto de los ambientes naturales en sus territorios las comunidades indígenas de este país que han demostrado ser las más capaces de conservar el ambiente hoy todavía estamos al tiempo de parar esta contaminación transgénica creo yo es momento de exigir con fuerza al gobierno que venga que impida el que este tipo de maíces tóxicos lo puedo afirmar con sustento científico no lleguen a las mesas de los mexicanos pero que además no se cometa el crimen de contaminar de manera irreversible porque si se liberara a nivel comercial en cualquier parte de México la contaminación eventual acumulación y afectación de la biodiversidad de la agrobiodiversidad en particular del maíz sería irreversible pero tenemos que actuar de manera contundente organizada porque si son procesos que pueden llegar aunque haya mucha robustez mucha resiliencia a ser irreversibles y en ese caso como dice mi colega Claire Hope Cummings en ese entonces ya de nada nos servirá la ciencia la evidencia y ni siquiera la persuasión moral yo los invito a participar en los colectivos ciudadanos y de científicos de la unión de científicos comprometidos con la sociedad en conjunto con artistas realmente generosos y sobresalientes quienes son capaces de conectar con el gran público desde una perspectiva mucho más creo yo potente emocional estética como lo hace el maestro Toledo quien ha estado a nuestro lado trabajando arduamente generosamente por esta y otras causas que aquejan a este país otros problemas y una de sus iniciativas ha sido escribir una carta que los invito a leer en esta liga a firmar a promover ha sido enviada y entregada personalmente al licenciado Enrique Peña Nieto y hasta ahora no hemos recibido respuesta el maestro Toledo en particular se le entregó personalmente en el 90 Oaxaca y por supuesto no hemos visto acciones contundentes del gobierno para proteger rescatar nuestra soberanía hay otras problemáticas urgentes de atender en las que la ciencia crítica y comprometida socialmente ambientalmente tiene mucho que hacer y estamos trabajando en la unión de científicos comprometidos con la sociedad como son las problemáticas de la privatización del agua la contaminación de los cuerpos de agua los deficientes mecanismos de regulación para que las comunidades campesinas que son también quienes mejor cuidan el agua de este país no sean despojadas de este recurso fundamental para la vida la minería la asociación de la minería con grupos violentos que destruyen comunidades para después apropiarse de sus territorios los bosques y selvas y su biodiversidad los tóxicos y todos los factores del ambiente que realmente son preponderantemente causales enfermedades tan terribles como la leucema nefoblástica que hoy en día se vuelve una de las causas primordiales de muerte entre los niños mexicanos demostrando que podría prevenirse si hubiera voluntad también y presencia de un estado con interés público y no privado bueno y con eso quiero agradecer pues a todos los maestros que he tenido a mis estudiantes que han sido muchísimos y muy buenos el laboratorio está lleno de estudiantes brillantes algunos de mis colaboradores hay más a todos se los les agradezco de corazón todo el trabajo que hemos hecho igual que en las redes complejas no podría ser producto del trabajo individual es un trabajo que emerge de colectividades muy grandes a los miembros científicos comprometidos con la sociedad a las comunidades campesinas y también a los colectivos de la sociedad civil con quien hemos trabajado desde esta Universidad Nacional Autónoma de México que a pesar de todas sus contradicciones creo yo es una institución pública fundamental que hay que defender como tal como pública al CONACYT desde luego de donde he derivado prácticamente todos los recursos salvo algunos que he obtenido de instituciones y fundaciones extranjeras para el apoyo de la ciencia mi entidad es el Instituto de Ecología dentro de esta Universidad pero también como mencionaba Julia trabajo y entusiastamente trato de forjar el Centro de Ciencias de la Complejidad muchas gracias y esta es mi hija pues muchísimas gracias te faltó solamente mencionar tu libro ibas a comentar tu libro y luego pasamos a las preguntas porque tienen la oportunidad de tener un premio con la premiada gracias Julia bueno solamente comentarles gracias aquí a Kuki quien trajo amablemente un ejemplar de mi libro para que se lo firmara tengo acá este ejemplar y se los comparto simplemente para que lo reconozcan porque está disponible en la universidad lo vamos a hacer disponible en la página de la UCCS contiene mucha más información para quienes estén interesados en completar este panorama de lo que les he platicado bueno ahora sí abrimos el foro para que ustedes conversen con la granada tenemos un cierto tiempo yo les pediría antes de hacer la pregunta que se identifiquen para que Elena sepa quién le está preguntando el título del libro el libro se llama el maíz en peligro ante los transgénicos bueno pues sí con mucho gusto le van a entregar le van a dar un micrófono y si por favor se identifica y nos hace la pregunta bueno le hace la pregunta mi hijo Gaspar García Gasperín de Veracruz muchas gracias escucho que ya estamos consumiendo maíz transgénico todos la tortilla a mano es un plus en restaurantes de altos vuelos a donde come gente adinerada es decir no escapamos nadie a estar ingestando veneno porque ni siquiera hay respuesta del mandatario actual si es es realmente bueno a mí me parece indignante y trágico el que estén llegando estos transgénicos pero no solamente los transgénicos es el glifosato a una tercera parte de estas muestras que encontramos positivas coincido con usted y qué bueno que me da pie para compartirles que la opción hoy por hoy es el maíz campesino este maíz como el que nos trajeron los compañeros de Amecameca que todavía como ven está vigoroso diverso y está siendo producido en una gran cantidad de comunidades campesinas mexicanas que hoy por hoy producen la gran mayoría del maíz para la alimentación una parte de este maíz de las tortillerías proviene de este maíz otra de los maíces híbridos de Sinaloa que también están preponderantemente libres de transgénicos y todo el maíz nativo mexicano todo está libre de glifosato entonces hoy por hoy la opción es ir a acercarse a las comunidades campesinas y con ello dejar el valor que adquiere el grano de maíz cuando se convierte en alimento en estas comunidades pero sin duda alguna creo yo que el gobierno que entre tiene la obligación con los mexicanos de asegurar que las tortillas todas y que todo el alimento de maíz porque no solamente las tortillas estén libres de transgénicos y libres de glifosato y con ello se fortalezca la capacidad soberana de producir nuestro alimento ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? si le pasan el micrófono por favor gracias buenas tardes Ezequiel Mesa de Tlachichuca Puebla también la región de productores de maíz entonces considerando la sugerencia y el consejo que nos da de bueno de que la tortilla que consumimos ya lleva este este químico este glifosato ¿cómo podríamos los que hay en las ciudades identificar las tortillas que tienen este tipo de contaminante? eso eso también es muy perverso porque estos transgénicos no producen efectos visibles en la tortilla ¿no? digo obviamente una tortilla de maíz de este es mucho más sabrosa que el maíz de tortillería pero no es fácil identificar bueno más bien no se puede a ojo lo estamos haciendo en el laboratorio este seguimos haciendo estos monitoreos y publicando estos resultados con afán de pues generar conciencia movilización organización para exigir que lo que se estableció también en la en la comisión de cooperación ambiental inclusive el TLC científica donde se estableció que el maíz este transgénico americano no fuera utilizado para la producción de alimentos en México y eso se está violando quiero decir que de las tortillas de tortillería encontramos en más del 90% entre 1 y 15% de material transgénico no es el 100% y en cerca de una tercera parte de estas muestras positivas encontramos también una cantidad que no debería de estar ahí sobre todo porque sabemos ahora que es un tóxico que se acumula de glifosato para ser precisos en qué es lo que encontramos y hay algunas marcas en particular que hoy en día ya venden en bolsas miren en la página de la UCS pusimos la lista de marcas de todos los productos de maíz que yo a veces tengo el afán le platicaba el otro día a un amigo Abraham que está ahí sentado que a veces tengo el afán de entrar a un supermercado y poner calaveritas todo lo que yo sé que tiene transgénicos y creo que me llevaría un montón de tiempo casi todos los productos que ustedes lean que tienen fructosa estos jarabes de alta fructosa y almidones de maíz provienen de maíz americano transgénico las tostadas los tototos los cereales de maíz que nos están vendiendo en el supermercado en el supermercado estas tostaditas disfrazadas de campesino de campesinas que vende ahora bimbo por cierto o milpa real que parecieran así como naturales las almas en fin no tengo la lista completa en mi cabeza pero si es alucinante que estamos siendo engañados de esta manera ahí están ahí están y en un porcentaje de los que son positivos para transgenes hay glifosato hay glifosato en Estados Unidos hay una movilización social tremenda porque la ciudadanía se está dando cuenta del posible impacto que puede tener el glifosato en la salud y en estos patrones de deterioro de salud que hay en Estados Unidos Estados Unidos es el país desarrollado con la peor salud del mundo y es el país que más glifosato ha utilizado en sus cultivos y que está llegando en una parte importante a los americanos en fin muchas gracias ahí está entrando a la página de la UCS y bueno pues ayuden a generar organización por ahí atrás hay una pregunta Abraham Crudiegas de la Facultad de Filosofía si es que existen cómo podemos obtener información sobre redes de consumo de maíz que no sea transgénico que es como un poco lo contrario a la pregunta de la compañía gracias Abraham si nosotros bueno hay varias iniciativas a nosotros nos gusta el sueño de poder generar un nuevo tipo de comunidad una comunidad solidaria que conecte sin generar este pues manejo monopólico ni desde el campo ni desde los consumidores ni desde el transporte a redes de comunidades campesinas de familias campesinas y redes de consumidores solidarios que conscientes de la importancia que tiene no solamente la conservación de esta diversidad importantísima de nuestro alimento básico sino de generar comunidad con las comunidades campesinas para proteger sus territorios sus recursos que están siendo también avasallados y entonces al generar estas redes solidarias lo que estamos esperando es poder fortalecer la producción campesina de maíz y además también el consumo de este maíz sería más posible ¿cómo hacerlo? bueno estamos con la idea de generar estas redes se llama es una red que estamos promoviendo desde la UCCS que se llama ALISA alimentación sana y estamos poco a poco intentando conectar grupos de campesinos comunidades cooperativas federaciones aquí está el señor Antonio que organiza una de estas federaciones en la Mecaneca que nos hizo el favor junto con algunos de sus colaboradores de traer esta muestra maravillosa de maíces que se están sembrando aquí cerquita de la Ciudad de México entonces conectar estos grupos de campesinos familias decía yo comunidades con grupos de consumidores solidarios que obviamente tienen que reconocer el valor que tienen estos alimentos cuando se producen en condiciones agroecológicas y sustentables de comunidades campesinas hay otras redes con diferentes filosofías yo en particular pienso que si hay un intermediario que se beneficia y que empieza a acumular ganancias de este intercambio pues entonces empieza o se sigue de una manera distinta porque implica la comercialización de productos maravillosos pero se sigue con el despojo entonces por eso es que es tan difícil lograr estas redes de solidaridad más no de venta entre consumidores y campesinos eso es lo que hemos pensado es un reto grande pero bueno también si entran a la página de la UX verán la información que tiene que ver con esto doctora parece ser que ahora con la firma Rafael Ortega Pasca de la Universidad Toma Chapingo ahora con las intenciones de la firma del tratado de libre comercio 2 y también con el con el transpacífico las compañías están presionando para que se fortalezca la equivalencia sustancial de los transgénicos y no transgénicos que también en ese frente están presionando para comprometer a México a aceptar a fortalecer esa posición sí desde luego el doctor es parte también de esta red de la UX y creo que es un comentario muy relevante y hay que estar muy pendientes porque toda esta lógica de plantear la equivalencia sustancial entre los transgénicos y los no transgénicos van de la mano del interés de seguir haciendo negocio con este tipo de desarrollos que inclusive dentro de las corporaciones ya son reconocidos como absolutos siempre fueron porque es la lógica de las empresas capitalistas pero bueno hay inversión en ellos y el interés es seguir haciendo ganancias y por qué no mandar esta chatarra tecnológica a países como México y forzar dentro de estos acuerdos internacionales de comercio a ir en contra de la ciencia y aceptar que hay esta equivalencia sustancial y por lo tanto esta inocuidad de los alimentos derivados de estos cultivos Muy buenas noches muchas gracias por la plática Roberto López del CRIM UNAM Tengo dos dudas comentarios la primera es sobre la parte epigenética que comentaba que ese concepto yo lo había escuchado en el doctorado en el CINVESTAP y mi duda es en torno bueno se habla mucho de los factores biológicos que afectan y medioambientales pero que tanto hay factores psicológicos o sociales que inciden en la activación de los genes si han encontrado evidencia de eso o no y la segunda tiene que ver con la participación de con comunidades o con actores no científicos asociaciones civiles u otras otro tipo de actores en sus procesos de investigación de qué forma han participado si se les da reconocimiento y si ha habido aportaciones de conocimiento de ellos muchas gracias son dos preguntas bien relevantes la primera si empiezan a aparecer evidencias obviamente por ejemplo ya Blobka ha planteado que la evolución también depende de esta implicación epigenética de aspectos sociales y de aspectos como los que mencionaba inclusive de impacto vía estrés etcétera ¿no? evidencia científica todavía es así de mecanismos todavía es muy incipiente pero empiezan a aparecer algunos estudios muy interesantes y yo creo que en los próximos años vamos a ver cada vez más resultados de este tipo de herencia epigenética en donde no solamente la influencia del ambiente por ejemplo el ambiente vía tóxicos o vía alimentos ¿no? sino también este tipo de influencias más culturales y sociales en la evolución ¿no? los mecanismos todavía no están muy afinados y como todo en evolución es difícil hacer una demostración científica porque pues es difícil reproducir la evolución ¿no? la otra pregunta es súper relevante el ejemplo que daba Julieta Guaña es un ejemplo de lo que me pregunta durante muchos años estuvimos empeñados en establecer una colaboración muy cercana con comunidades del sureste chapaneco para poder estudiar esta maravillosa planta este monstruo esperanzado chapaneco que es la lacandona esquismática y desarrollamos muchos proyectos relevantes para sus comunidades en particular este centro cultural con opciones productivas la regionalización organización o ordenamiento territorial de las zonas de conservación que tienen ellos en frontera cruzal particularmente y los ayudamos a gestionar frente a la Secretaría de Recursos Naturales la posibilidad de reconocerlos para su gestión de este tipo de recursos naturales y conservación ese es un ejemplo pero hay muchos otros y en particular en el tema del maíz pues hemos trabajado dando el servicio público que la universidad creo yo como universidad pública tiene obligación de dar de monitoreo puesto que es una empresa es una actividad bastante complicada y cara entonces hemos gestionado recursos para apoyar a las comunidades a mantener un cuidado y monitoreo sobre todo en zonas particularmente amenazadas por la introducción de transgénicos y hay una colaboración muy amplia con muchas organizaciones campesinas sobre todo a través de la red en defensa del maíz en donde lo que hacemos muchas veces es producir resultados para ellos no para publicaciones y decidir acerca de las publicaciones de manera estratégica junto con ellos entonces hay gran cantidad de datos que están producidos en colaboración con comunidades campesinas para una ciencia campesina no para la ciencia occidental para la publicación etcétera y con mucho gusto compartimos con ustedes estas experiencias y sin duda es un aspecto muy importante de nuestra investigación y de hecho todo lo que hemos hecho en maíz no hubiera sido posible sin el apoyo activo de las comunidades campesinas implicadas de este lado aquí la derecha perdón gracias buenas noches Guillermo de la doctora muchas felicidades por su premio algo que me pareció maravilloso de que entré aquí es ver esas mazocas tan bonitas de repente pensé como que estaba en otro país y mi México me estaba dando la bienvenida al ver esas mazorcas al ver estas artesanías realizadas con maíz una escenografía preciosa ver estas mazorcas que tiene en su mesa y las que están allá que bonito es un motivo de orgullo dos cosas usted trabajó con esta planta de la candón la candón es que tiene los estambres en el centro qué ventaja le da a esta planta tener los estambres en el centro y la otra qué ventaja le da a usted el haber recibido el premio de ciencias con respecto a la protección de nuestro maíz gracias muchas gracias por sus comentarios en la evolución con una perspectiva darwinista siempre pensamos en las estructuras como adaptaciones como adaptaciones que por lo tanto tuvieron que haberse fijado por proveer como usted plantea como hipótesis alguna ventaja en términos de capacidad de reproducción o sobrevivencia y esto a lo largo de los años redunda en que se fija ese fenotipo como resultado de la selección natural sin embargo en la selección hay otros aspectos muy importantes entre ellos las restricciones del desarrollo como las que dependen de las interacciones de las redes complejas que yo mostré aquí o también otro tipo de fuerzas evolutivas que no llevan a adaptaciones como es la selección natural sino que se fijan también por cuestiones azarosas como puede ser la deriva génica sobre todo en poblaciones que sufren cuellos de botella entonces hay un muestreo limitado de individuos y este muestreo limitado de individuos fija azarosamente algunos fenotipos por ejemplo si tenemos un costal de 100 frijoles 50 blancos y 50 negros y sacamos 100 pues vamos a encontrar que punto 5 son de un color y punto 5 del otro pero si sacamos nada más 5 nos pueden salir los 5 blancos ahí hay un un efecto de muestreo en la fijación de una característica que puede haber estado detrás de la fijación de esta característica única de la candonia y bueno todo este rollo para llegar a concluir que realmente no sabemos y no sabemos si pudo haber sido una adaptación y si le confiere alguna ventaja adaptativa hay quien ha tratado de postular que tiene implicaciones en la polinización en un momento dado empezamos a hacer ahí una historia ad hoc pero nuestra hipótesis más este pues nuestra hipótesis favorita es que pudo haber sido por deriva génica estas poblaciones viven en los bordes de un río y quedaron aisladas de sus ancestros durante la glaciación en el Cretácico y probablemente se fijaron estas características también en relación a que son flores muy aberrantes por su característica de no ser este fotosintéticas sino depender de hongos para su nutrición por eso llamamos a estas plantas microheterotróficas es decir dependen de un hongo para derivar sus productos carbonados y tienen una reducción tal en sus estructuras que probablemente llevaron a un rompimiento de las restricciones que en el resto de las 250 mil plantas con flores permitieron esta inversión homeótica entonces una conjunción de este tipo de rompimiento de restricciones en el contexto de la misma red regulatoria porque lo fascinante es que aunque aquí no les mostré tenemos modelos ya más complejos de redes acopladas espaciotemporalmente que nos demuestran que una alteración de este los dominios espaciales de expresión de estos genes que les mostré en la transparencia por causas no genéticas sino simplemente de cómo se alteran estas restricciones y esto modifica las fuerzas mecánicas que están operando en el desarrollo de la flor es suficiente para tener esta inversión homeótica entonces bueno con todo esto podemos estar frente a un mutante homeótico fijo en poblaciones naturales que no tiene una causa ni adaptativa ni genética y eso mueve el tapete durísimo perdón ah sí sí perdón perdón la segunda pregunta pues yo creo que que recibí un reconocimiento como estos que insisto es este es un reconocimiento a colectivos muy muy grandes puede como estamos aquí presenciando dar mayor visibilidad y mayor quizás respaldo a esta este este activismo científico esta lucha desde la ciencia comprometida socioambientalmente por por la soberanía ¿no? y por en particular por la soberanía alimentaria y también por otros este por eso no quise dejar pasar en mencionar otros problemas que nos aquejan muy importantes y bueno esa es mi obligación ahora yo recibo este reconocimiento con un sentido pues ahora de mayor obligación para este coayudar a que este tipo de causas realmente ocupen un lugar importante en las organizaciones campesinas no gubernamentales pero también desde ellas hacia los gobiernos que cada vez más miran hacia intereses corporativos y menos hasta hacia este tipo de causas sociales y ambientales ahí alguien levanta la mano enfáticamente ahí hasta atrás buenas noches doctora Marta Maldonado de Alcanzando el Conocimiento una pregunta con respecto a lo que va a pasar después de las elecciones hay un personaje muy cercano ahorita un candidato el señor Romero que está relacionado o estuvo relacionado con los transgénicos tiene alguna opinión sobre su presencia en posible futuro gabinete bueno pues desde luego que nos preocupan este tipo de personajes que aparentemente cambian de opinión y cambian de camiseta y con él pues también el supuesto futuro secretario de Agricultura nosotros hemos escrito una carta al señor López Obrador cuando digo nosotros somos grandes colectivos redes organizaciones campesinas de la sociedad civil de científicos dándole toda la evidencia y los argumentos de por qué sería realmente desastroso para México seguir dependiendo de una agricultura industrial tóxica destructiva del ambiente y transgénica que es la americana para nuestro alimento básico y en general para nuestros alimentos el año hace poquitos meses anunciaron que México se volvió el mayor importador de maíz tremenda aberración no solamente maíz frijol arroz etcétera no entonces este bueno mi opinión es que lo que pasa en este país no puede depender de personajes y sobre todo de personajes que son cambiantes en sus principios y en sus objetivos sino de una organización sólida a todos los niveles y formando y fortaleciendo nuevos tipos de comunidades que trasciendan el campo la ciudad los científicos en fin estas comunidades de comunidades y la organización de estas mismas creo yo que es lo que nos debe de importar para el futuro de este país y tenemos que pasar de una pasividad y dependencia de lo que dicen y no dicen los políticos a una proactividad que han demostrado algunos compañeros este viviendo de una manera distinta como es en el sureste de México donde crece curiosamente está la canina y por cierto una de sus poblaciones mejor conservadas está justamente en territorio zapatista entonces eso es lo que yo pienso a ver aquí hay una pregunta por ahí le pueden dar y después vamos allá atrás un segundo nada más entonces ¿dónde anda el micrófono? ahí sí está bien la persona que tenga el micrófono que empiece la facultad de ciencias de la UNAM y del C3 me quedaba un poco intranquila de oír que con que no llegara el maíz directamente a nosotros ya deberíamos quedarnos tranquilos porque si lo vamos a consumir o sea por la vía de que el cerdo comió ese maíz transgénico me imagino que de todas formas podemos esperar que llegue a nosotros el glifosato y me preguntaba que tanto se conocía del efecto que tiene si sigue esa ruta es excelente pregunta la respuesta es que hay muy poquitos estudios hay algunos muy preliminares en Estados Unidos que como bien predices sugieren que si puede llegar a los alimentos humanos vía los animales el glifosato entonces seguro yo estoy por la prohibición total de los transgénicos a nivel mundial porque hay una interdependencia tremenda y los organismos vivos no respetan fronteras y si estamos viendo lo que estamos viendo en Estados Unidos pues sí de manera indirecta puede llegar y bueno lo estamos viendo se prohíbe la siembra de maíz transgénico pero nos inunda en el mercado de productos de maíz americano transgénico y por supuesto habrá que empezar a ver si llega el glifosato a la carne de perco en fin esta interdependencia sistémica también se da a esos niveles y seguro mi postura por ello es esta yo creo que es una aberración haber liberado e introducido transgénicos al campo y a la alimentación respectivamente a nivel mundial aquí por favor gracias buenas noches excelente su intervención doctora tuve oportunidad de conocerla en el Simvestat mi nombre es Jairo Hernández soy colombiano estudiante del doctorado transdisciplinar en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad tengo su libro excelente una buena recomendación de lectura para todos tengo dos dos comentarios de crítica constructiva con todo respeto uno me parece que entiendo la importancia del maíz para un país como México pero el maíz es importante en toda América en Sudamérica en Colombia en Perú en Ecuador y entonces la escucha dos o tres veces que el maíz americano o sea refiriéndose al maíz norteamericano entonces pienso que en un discurso como este que en el cual hay que meterle mucha política pues hay que ser muy puntuales en la terminología entonces pues América somos todos México Colombia hasta Chile desde la Alaska hasta la Patagonia entonces es eso y me preocupa pues que nos enfoquemos únicamente en el maíz y por ejemplo que hagamos caso omiso de la soya o sea que prohibamos hacer transgénicos con maíz pero que lo permitamos con la soya entonces de alguna forma creo que estamos no lo estamos haciendo bien es eso concuerdo completamente con sus dos comentarios constructivos y este bueno sin más le agradezco muchísimo porque estoy completamente de acuerdo y tenemos compañeros activamente trabajando con los compañeros mayas en diferentes partes de las regiones mayas en donde se están tratando de liberar la soya transgénica que han estos cultivos demostrado ser sumamente destructivos iraninos para la salud ya con la experiencia de 20 años de haberse liberado y ocupado una gran parte del territorio argentino entonces estoy completamente de acuerdo y si tenemos esa influencia nefasta de referirnos a América americano como de Estados Unidos y le agradezco mucho haberlo notado ¿Algo sobre las abejas? Las abejas pues bueno cada vez hay más evidencia de que sin duda el glifosato es súper tóxico para las abejas es un disruptor de muchos aspectos del desarrollo y de la ecología y de la pues de la biología reproductiva de las abejas y bueno en México además la producción de miel es importantísima y México tenía un papel muy importante en el mercado europeo de miel que ahora se está viendo amenazado justamente porque los europeos están midiendo la presencia de polen transgénico como vía para rechazar cargamentos de miel que pudieran estar contaminados con glifosato allá hasta atrás hay una pregunta ¿qué hora son Julia? son casi las 9 ¿te parece hacia las 9? para que sí hay una luz aquí a ver allá atrás creo que había una pregunta sí hola buenas noches mi nombre es Luis Antonio Alfaro y soy reportero de televisión educativa mi primera pregunta estaba relacionada con dos anteriores que hicieron por aquí abajo sobre la relación entre los alimentos en este caso con los transgénicos vía los animales y en mi caso no puede dejar de imaginar el pollo en este caso creo que es creo que es el alimento más consumido por el alimento por el alimento por los humanos si escucho la segunda me parece que tiene que ver algo con con la economía en este caso si no hay un impulso al maíz como México el principal exportador de maíz tendría algún impacto en la economía me queda claro que lo primero lo primordial es la salud del humano la salud en general y el tercero sería una alternativa una alternativa de alimentos sí el pollo muchas gracias por hacer esta pregunta también obviamente y además los pollos consumen mucho maíz y yo a veces inclusive yendo a unidades de producción orgánica pregunto bueno y qué le dan de comer a sus pollos les dan maíz quebrado que en un porcentaje muy alto es transgénico entonces sin duda ahí hay un tema importantísimo también que atender y había que hacer estudios de si pasa este glifosato y cómo afecta al pollo ahora este pollo de rancho orgánico que puede estar alimentado en el contexto campesino siempre por maíz nativo mexicano no transgénico sin glifosato pero en el contexto de estas nuevas granjas orgánicas sí puede estar alimentado por este maíz quebrado que en la mayoría repito es americano y con con glifosato y transgénicos este de todas maneras creo yo sin que esto lo justifique pero bueno abriendo algunas posibilidades es mucho menos dañino para la salud que el pollo de granja industrial intensiva en donde no solamente hay glifosato y transgénicos en los alimentos sino se da el uso de grandes cantidades de muchos químicos dañinos para la salud entre ellos hormonas antibióticos etcétera colorantes etcétera etcétera y su posible riesgo como fuente de contaminación de transgénicos creo yo que la prohibición debe ser completa los impactos económicos yo creo que importar maíz que es muy muy barato en Estados Unidos es una competencia totalmente desleal porque la agricultura americana es la más subvencionada del mundo es una agricultura que produce un exceso de maíz los americanos ya no saben qué hacer con el maíz está por eso en todos los productos es una cultura una diversidad industrial en Estados Unidos toda dependiente del maíz la ropa los automóviles en fin todo depende de esta gran industria de producción de maíz baratísimo tiene costos grandísimos para México costos sociales en el campo se ha vaciado el campo se han destruido todas las instituciones que otra hora apoyaban al campo de muy diversas maneras precios de garantía productores de semillas créditos para recuperar pérdidas en la agricultura temporal en fin creo yo que si metemos todos esos costos que generalmente se externalizan a las evaluaciones que se hacen cuando se toman decisiones económicas sumados a ellos los costos en términos de pobreza en todos los términos que genera este tipo de intercambio desigual de salud de impacto en términos de salud en fin y se promoviera una agricultura local agroecológica bien adaptada a las condiciones y con cadenas cortas de distribución de alimentos según la FAO es la única forma de producir alimentos sin seguir destruyendo del planeta y esto tendría una repercusión económica muy importante pero repercusiones socioambientales también muy muy importantes según los cálculos del doctor Turrent también colaborador de la UCCS es posible llegar a producir excedentariamente maíz en México claro no solamente dependiendo de los maíces nativos que por otro lado podrían involucrarse en procesos de mejoramiento no transgénico para aumentar rendimientos pero también complementando para fines diversos con maíces híbridos más rendidores aunque por ejemplo estos compañeros de Meca Meca llegan a producir hasta 6 toneladas por hectárea que no es nada despreciable entonces yo creo que si se volviera a apoyar el campo y esta agricultura maicera agroecológica y se ahorraran todos estos costos que estoy mencionando sin ser yo economista creo que habría muchos beneficios para el país y yo creo que si tenemos que poner en primer lugar la soberanía yo creo que el perder la soberanía en la producción de alimentos tiene implicaciones tremendas que ya las estamos viendo y todos estos costos se externalizan en estas evaluaciones que se hacen cuando se toman las decisiones de estos tratados internacionales comerciales digo no sé si haya respondido a su pregunta no soy economista pero intuitivamente por aquí hay un colega que sabe mucho más de economía Alejandro Polanco aunque creo que acaba de salir o está por acá no sé si quiera complementar la respuesta ¿y alguna alternativa de alimentos? bueno yo insisto que la alternativa está en el campo de los campesinos yo creo que hay que fomentar este acercamiento a la producción campesina y también autonomizarnos en la producción de alimentos sin tóxicos y sin destruir el ambiente bueno quedé con Elena que íbamos a terminar a las 9 de la noche son las 9 de la noche no sé si alguien podríamos dejar una última última pregunta para que nadie se quede y ya con eso terminaríamos buenas noches bueno algunos comentarios felicidades bajar la ciencia a un nivel de un vocabulario tan simple tan sencillo no cualquiera muchas felicidades por el premio definitivamente aquí la pregunta me llama la atención la forma en la que expuso una situación viene de un aspecto matemático a un aspecto natural lo lleva a un aspecto económico lo lleva a un aspecto social marca mucho la parte de la ciencia lucrativa contra la ciencia social social hablando en el aspecto en pro de la ciencia mi área es la docencia cómo mostrar entonces al científico o al futuro científico que la ciencia no es para lucrarla y que no solamente la ciencia tiene que ver por ejemplo con la fisicomatemática que es como un estigma que se tiene muy marcado sino que se puede ponderar desde un área tan compleja como esta hacia un efecto social y que nos va a repercutir no solamente en un modelo económico geográfico México sino inclusive a nivel mundial cómo lo podríamos marcar creo que como todas las preguntas que me has hecho el reto gigantesco es uno de los retos de la UCCS sin lugar a dudas cuando generamos la UCCS hace poquito más de 10 años estuvimos largas horas discutiendo si realmente valía la pena generar una unión de científicos comprometidos con la sociedad si la ciencia podía ser emancipada por decirlo de alguna manera del interés lucrativo llegamos a la conclusión de que sí yo estoy convencida de que la ciencia es imprescindible para pensar en muchas de las problemáticas que nos aquejan pero que sí está muy cotada o sumida subsumida como dicen los marxistas en la lógica del gran capital y del gran sistema capitalista neoliberal que domina este mundo entonces yo creo que a los jóvenes hay que dejarles claras esas características estructurales del sistema y promover el formarse con el mayor rigor posible para asegurar que lo que guía el desarrollo científico sea el conocimiento los principios epistémicos y no los principios económicos privados el lucro las ambiciones de generar más y más ganancias que es lo que está dominando no solamente la transferencia de conocimiento vía las innovaciones a la sociedad sino también inclusive está sesgando epistemológicamente la ciencia que preguntamos como preguntamos y bueno yo decidí enseñarles este ejemplito computacional porque quería generar en quien me escuchara la convicción de que no podemos seguir haciendo ciencia reduccionista y genocentrista y que es muy importante el reto que me plantearon mis padres de hacer una ciencia sistémica e integrativa integradora porque es desde ahí desde donde vemos con mayor facilidad cuáles son las contradicciones de la tecnociencia malintencionada que está guiada por el lucro y es mucho más difícil mercantilizar este conocimiento sistémico que bueno yo le di este énfasis pero sí hemos hecho estudios de ecología de evolución en fin un poco mi gran reto en mi desarrollo científico ha sido ser a veces muy dispersa o sea muy abarcadora o muy como quien dice este pues afanoso en tratar de incorporar en este ímpetu integrador componentes a todos los niveles de organización desde los genes pasando por las células los tejidos en fin y si es un reto muy grande es muy muy este llamativo para los niños y los jóvenes decirles ya se descubrió el gen de la simpatía o sea algo así súper absurdo pero así de absurdo está la mercadotecnia de lo importante que son los genes y eso además nos quita una visión crítica de qué es lo que debe de estar haciendo el gobierno como un estado con interés público y no lucrativo porque ya luego te salen con que ay no pues es que ya heredaste el gen de quién sabe qué y ya te molaste y eso generalmente no es cierto entonces creo yo que sí tenemos un reto grande y yo más bien te revertiría la pregunta a ti como educadora y pues te invitaría a que participes con nosotros en la UCS gracias bueno entonces a ver me gustaría antes de antes de terminar me gustaría puesto que es la última plática del ciclo me gustaría hacer un pequeño comentario de felicitación a la Secretaría de Educación Pública Gaby por favor tú y tu equipo han hecho posible este ciclo han trabajado durísimo yo les pido un aplauso para el grupo que ha organizado y finalmente me gustaría comentar la importancia de la investigación científica en México se hace una investigación científica de gran calidad se ha apoyado a muy diversos grupos en este tema que es claramente un tema polémico como bien dijo Elena y él recibió todo el apoyo pero también grupos de biotecnólogos que trabajan en cosas diferentes y hacen ciencia de calidad han recibido también apoyo y de hecho Elena ha estado muy dispuesto a tener foros de discusión en estas diferentes posiciones porque finalmente la ciencia siempre está dispuesta a discutir a escuchar a buscar nuevos argumentos entonces yo quiero una vez más felicitar a Elena y agradecerles a todos ustedes su participación agradecemos su sustancia y con esta conferencia vamos por cumplir el primer sitio en contra con los premios nacionales muchas noches gracias